Enni Romero, lanzador de los Leones del Escogido. Enni, integrado desde temprano a los entrenamientos. Háblanos un poquito sobre el ambiente que se ha vivido ya en estos entrenamientos. No, hemos sentido una buena vibra de los muchachos nuevos, los veteranos que estamos aquí, Jimmy, yo, los demás. Vinimos con un solo propósito, de poder llevar al escogido al campeonato y poder que los fanáticos cosen de esa alegría que uno le da en el terreno. ¿Qué te motiva a integrarte tan temprano, a sabiendas de que hace varias temporadas que no lo hacías? Sí, vine a Porta Migrantes de Arena desde el primer día, a poder ayudar a los muchachos jóvenes, a los veteranos también que necesiten de mí y poder ayudar al equipo también. Nuevos dirigentes, nuevos jugadores, como tú has señalado. El ambiente que se está respirando ahora de cara a la temporada. Sí, hay muchos jugadores nuevos, contrataciones nuevas, he visto mucha cara nueva que le van a dar mucha fuerza al equipo. Sabes que hemos estado los últimos años en una turbulencia con jugadores, pero este año tenemos buenos jugadores y nos fortalecemos. Venimos con buena ansia de poder ganar y poder llevar al escogido lejos. Tú eres uno de los caballos dentro del equipo. ¿Qué le pudieras decir a los fanáticos? No, no me siento como caballo. Sabes que yo soy un pelotero más y no digo que soy caballo. Yo aporto el 100% dentro del terreno para que los fanáticos digan ellos si yo soy, qué tipo de pelotero soy. Y no, a los fanáticos que nos apoyen, que este año venimos duros. ¿Qué has podido hablar con el dirigente y con operaciones sobre tu rol este año? Sí, no vamos a sentar a hablarle en esta semana a ver cuál va a ser mi rol. Tú sabes que mientras pasen los días, mientras mi cuerpo se vaya, vengo de una operación, mientras mi cuerpo se vaya poniendo ready, veremos cuál es el rol mío este año. ¿Cómo ha ido respondiendo tu cuerpo a estos entrenamientos? Sí, el primer día estuvo bien. Yo he estado practicando, he estado ocho meses fuera. Tengo casi tres o cuatro meses practicando y me siento ready. ¿El mensaje a la fanática de Escarlata? No, no es que este año nos vamos a poner a gozar y que vayan al play, apoyarnos y a poder disfrutar de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.